Tú, arañas, mis migrañas de arcabús y amargo cáncer velo Yo, desgroso mil cigarros en tu adiós de trago mañanero No esperaré sentado balanceándome en el péndulo que cuelga de tu imaginación Buscando un hueco repleto de canciones y caricias que hablen de este viaje viudo de reloj Caminaré descalzo clavándome en recuerdos en los dedos, veneno al corazón Y viendo a gritos que envuelvas en periódicos las brisas y al infierno aquello que no sea yo Enciendo dentro de mí la mecha del Arlequín Mil cataratas de tinta china y carmín Enciendo dentro de mí la mecha del Arlequín Mil cataratas de tinta china y carmín Colocando el sol a tu espalda puedo volverte a mirar Poblaré de estigmas mis ojos de niebla del paladar Y en un atracción de palabras muero y te vuelvo a arropar Llenaré de escapar a tres el cielo para poderte sugar Música Enciendo dentro de mí la mecha del Arlequín Mil cataratas de tinta china y carmín 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 Lo enciendo dentro de mí